Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Yo me llamo Moni, para aquellos que no me conocen, y feliz día para todos. Espero que les estén pasando genial. Hoy vamos a reaccionar a un nuevo video. El video se llama Mexicano chingón le gana y derrota a un gringo y a un canadiense. Vamos a ver este video, chicos. Recuerden primero suscribirse en el canal para que no se pierda ninguno de los videos. Es muy fácil y es gratis. Solo tienen que darle click al botón suscribirse, que se encuentra aquí abajo, y activar la campanita de notificaciones. Cuando ustedes activen la campanita, YouTube les avisa cada vez que yo suba un video nuevo. De todas formas, si YouTube no les avisa, yo estoy subiendo video casi todos los días para que estén súper pendientes. Y bueno chicos, ¿qué les parece si vamos a ver este video? Ok chicos, vamos a ver este video. ¿Listo? Muy bien. José Carlos Villarreal, un mexicano chingón que me lluega. Ahí tenemos el mexicano. José Carlos Villarreal, reinado. Está haciendo calentamiento. La marca del 3.42, que son los mejores tiempos y los mejores registros para la prueba que está a punto de comenzar. Santiago Catrofe de Uruguay y el puertorriqueño Andés Gabriel Arroyo. Hay que poner también en lista de candidatos para ganar la medalla al argentino Federico Bruno. Y hace parte constantemente también de las pruebas internacionales y compite en pruebas de liga diamante. Comienza la prueba. 2.500 metros. Final de 1.500 metros, un poco más de 3 minutos nos llevará a esta competencia. Ahí ven ustedes los registros. La marca panamericana está en 3.36.32 por Hudson Dassault de Dassault de Brasil. Ahí ya rompen la línea de quiebre y ya se pueden integrar todos en el primer carril. De una vez comienzan a tomar la encapa, comienzan a marcar distancia. Viene el deportista de los Estados Unidos, John Gregory, en la primera posición. Luego aparece el canadiense Paulson. Viene entrando también en línea de competencia el mexicano Villarreal Peinado. En cuarto lugar, lo está haciendo el chilenio Carlos Díaz. Federico Bruno también está ahí en la conversación por la medalla. Van a pesar para los primeros 400 metros los deportistas que están haciendo la competencia de 1.500. Sigue al frente de la prueba John Gregory, el de los Estados Unidos. Cambia la cara para el tercer y cuarto lugar porque se mantiene también el deportista Porto de Canadá. Está en la segunda ubicación, va a entrar a la zona de remate. Se han pasado por 400 metros, 58.75 el tiempo. 58.75 para los primeros 400. Se mantiene al frente de la competencia el estadounidense Gregory. Ahí siguiendo el paso, marcándole el paso Paulson. Y Villarreal de México que no suelta el tercer lugar. Intentaron atacarlo desde atrás. Venía tratando de atacarlo el argentino Federico Bruno a Villarreal para tratar de quitarle el tercer lugar. Y tuvo que acelerar. Villarreal sigue siendo cuarto punto. Podría venir por fuera. No se mete mucho por la parte interior, por la puerta interior del carril interno por el carril número uno. Uno está tratando de atacar y seguramente lo va a hacer en algún momento. Va a atacar a Villarreal. El argentino Federico Bruno sigue siendo primero en la prueba John Gregory. Están buscando los 800 metros. La última parte de la competencia. Están sobre dos vingos por el segundo. Sigue siendo Gregory. Tendrá el remate desde atrás. Villarreal está preparándolo. El argentino es el mexicano mejor. Villarreal está observando más cuidado. Viene Federico. Sigue por lado por fuera. Lo que habíamos dicho. Estaba utilizando el carril número dos como apoyo. Y pone dos comienzas generales. Ya le quita el segundo. Lo que está en el maravillano. Y va por Paucho. Y va a ser segundo. Y va a terminar el remate de los 100 metros definitivos. Para luego escuchar la campana. Y tener la última vuelta de competencia. Sigue siendo el estadounidense. John Gregory es el primero. Venía de atrás de Nico Bruno. Lo castamos desde que faltaban 400 metros. Para empezar a escapar una de las vueltas que Bruno vendría por fuera. Llevándose por delante de la academia. Y ahora el líder es el argentino. El que habíamos mencionado con la referencia clara de un hombre que vive en gran experiencia en este tipo de pruebas. El profesor en el hombre durante el desarrollo de la prueba. Mira hacia atrás de Nico Bruno. Pasa ahora sí a John Gregory. Y ahora el líder es el argentino. Bruno va por el primer lugar. Marquez subió la campana. Comienza a buscar los últimos 400 metros para terminar la prueba. Acelera Paulson. Venía desde atrás el canadiense. Le toma a distanciar a Federico Bruno. Lo sufre también el argentino. Se queda en la primera carrera. Viene John Gregory para recuperar el primer gol. La disputa va a ser entre Estados Unidos y Canadá. Adelante viene William Paulson. John Gregory viene del segundo lugar. El tercero sigue siendo Federico Bruno. Viene la industria de los últimos 100 metros. El remate va a ser fundamental para salir. Villarreal que viene desde atrás. El mexicano va a buscar medalla. El mexicano va a ser campeón. Panamericano, el mexicano se va a quedar con el oro. El día de atrás viniendo Villarreal de forma extraordinaria. Gana cruza la meta. Oro para México. Segunda medalla de oro Panamericana para México en esta reunión de los Juegos en Lima 2019. Oro para México. José Castro se ha retirado. Qué calidad de carrera acaba de hacer el mexicano que se mantuvo tercero durante la prueba. El primer gol en el remate viniendo de atrás en los últimos 50 metros le quitó a Gregorio y a Ponson que se sentían ganadores seguramente. Sobre todo el canadiense Ponson que hizo un remate extraordinario en los últimos 200 metros no esperaba la reacción de Villarreal. El tiempo de José Carlos, 3.39.93 para la prueba de los 1500. Ponson que hizo un remate extraordinario en los últimos 200 metros no esperaba la reacción de Villarreal. Ahí están los medallistas Panamericanos entonces. Los ganadores del oro, la plata y el bronce en la prueba de los 1500 metros. Bueno chicos, hasta aquí este video. Qué emocionante carrera. Definitivamente México tiene excelentes deportistas. Hasta hace unos días reaccionamos al mexicano Chingón que se llevó la medalla de oro. Que por cierto, si ustedes no lo han visto, se lo voy a dejar por acá para que vayan a verlo. Definitivamente quedé sorprendida y más con la carrera que estamos viendo hoy. Este mexicano empleó la mejor estrategia manejando un bajo perfil porque estaba entre el tercer y cuarto lugar. Mientras se disputaban el primer lugar Estados Unidos y Canadá. Ellos nunca se imaginaron que México se fuera a llevar la medalla de oro en la última vuelta. Como ustedes se dieron cuenta, el mexicano sacó todas sus fuerzas pasándose a estos dos competidores. Increíble. De verdad que la velocidad, el profesionalismo que tiene este competidor. Además de que habían dos competidores mexicanos. Esto habla muy bien del deporte en México. Bueno chicos, me gustaría que me dejaran aquí en los comentarios ustedes qué opinan de los deportistas mexicanos. Voy a estar ahí súper pendiente viendo cada uno de sus comentarios. Además recuerden suscribirse al canal para que no se pierdan ninguno de los videos. Nos vemos mañana en un próximo video. Gracias por acompañarme. Bye.